Esta disciplina cada vez toma más fuerza en el Valle del Cauca que en el resto del país. Consiste en el levantamiento de pesas para personas con discapacidad. En ese proceso de desarrollo continuado, orientado a nuestra participación, ojalá a la consecución de cupos para los próximos Juegos Paralímpicos 2024. Venimos en un proceso de desarrollo de este deporte continuado. Entrenamos de lunes a sábado en doble jornada, buscando siempre la proyección de unas mejores marcas, unos mejores resultados de estos chicos. Estos deportistas cuentan con un equipo de preparación integral que incluye entrenadores físicos y fisioterapeutas que tienen como prioridad mejorar sus condiciones. El entrenamiento ha venido siendo muy constante con la entrenadora. Se ha venido entrenando doble, ejercicios con los fisios, preparador físico. El acompañamiento de la metodóloga. Recientemente la delegación rojiblanca se quedó con la conquista del título nacional realizado en Bogotá.